Pon esto en tu inodoro y ya nunca más volverás a tener pobreza, ni deudas, ni mala suerte en tu vida. Hoy te voy a revelar un secreto muy antiguo que te va a dar grandiosos resultados si en estos momentos sientes escasez económica en tu vida. Esto es muy fácil, muy sencillo, fíjate que solo vamos a utilizar estos dos elementos y los vamos a lanzar por el retrete, por el UVC. A partir de entonces eliminaremos cualquier energía negativa que esté boicoteando nuestro dinero. Puede que tengas un negocio que se esté yendo a quiebra, puede que intentes ahorrar y sea imposible, que te invadan las deudas, te sientas fracasado económicamente, estés buscando empleo y no haya manera, no te preocupes porque hoy lo solucionamos con esta técnica ancestral. Yo te enseño a hacerlo y es más, te ayudaré a activarlo. Antes de revelarte esta información que te servirá de gran ayuda, me gustaría mucho que formaras parte de esta mágica y poderosa comunidad. Yo soy Aida, por si todavía no me conoces, y aquí traigo multitud de rituales que te ayudarán a progresar en tu camino espiritual, especialmente en el área y el ámbito laboral y económico. Así que estoy encantada, muchas gracias por suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, sin más preámbulo, te voy a revelar los materiales que vas a necesitar. Y te voy a explicar por qué vamos a utilizar esta zona concreta de nuestro hogar y entonces lo vas a entender todo. Hay una conexión directa con nuestra economía y esto no lo digo yo, lo dice la filosofía del Feng Shui, que como bien sabéis es una técnica milenaria que lleva estudiando las energías y el poder que hay en ellas, bueno, desde hace miles de años atrás. Y ella nos revela que el inodoro especialmente, lo que es el UVC de nuestra casa, es un lugar concreto donde se esparcen energías muy negativas y muy densas y que tienen conexión directa con nuestro dinero, con el área económica. Por ello se suma importancia mantener esta zona concreta de nuestro hogar totalmente limpia. Y no solo higiénicamente, sino energéticamente. Además también a través de las tuberías recuerda que van conectadas con edificios y comunidades de nuestros vecinos. Con lo cual esa energía inevitablemente entra en nuestro hogar y se esparce provocando problemas. Y no solo económicos, problemas interpersonales, peleas, dolor de cabeza, falta de claridad mental, etc. No acabaría nunca. Estas son claras señales de que en tu hogar residen energías muy negativas. Posiblemente hayan entrado a través de tu UVC. Así que hoy vamos a evitar que estas energías negativas se instalen en nuestro hogar. Además también lo que haremos será rechazar deudas, problemas económicos y mala suerte en general. Realizando esta simple técnica. Consigue un diente de ajo sin pelar. No es necesario que lo peles este rebelde. No es necesario que lo peles como tú lo prefieras. Y por otro lado, polvo de canela. Canela molida como esta que te muestro. Que esto es una especie fantástica y fabulosa a la hora de abrir nuestros caminos, de traer la buena suerte, la prosperidad, las oportunidades económicas en general. La canela ya sabéis que es mi mayor aliada. Siempre llevo canela conmigo, siempre. En el bolso del monedero. Tengo canela en la cocina, en un tarrito. Bueno, os he enseñado muchos rituales preciosos y además que dan grandes beneficios a través de la canela. Bien, ya tenemos los elementos. Ahora, sé que te sientes frustrado. Sé que en estos momentos sientes negatividad. Hay negatividad en ti. Te entiendo. No, conecto contigo. Y es comprensible si estás pasando dificultades económicas. Pero necesito que eleves tu frecuencia. Puedes utilizar técnicas. Simplemente escucha música que te relaje, que te ayude a conectar con tu ser superior. Puedes encenderte un incienso, una velita, no sé, algo que te ayude a transmutar esa energía baja y elevarla. Porque cuando la elevamos, es decir, cuando sentimos emociones que nos hacen sentir bien, felicidad, alegría, iluminación, es cuando nos convertimos en seres súper poderosos, capaces de materializar cualquier deseo en nuestra vida. Entonces necesito que expandas tu energía de tal manera que así consigas esos resultados tan esperados. Prométeme que lo vas a hacer así. Luego me darás las gracias, estoy segura. Bien, de antemano te pido que le des me gusta al vídeo si te está pareciendo interesante porque así me ayudas a seguir subiendo contenido como este. Muchísimas gracias ya de antemano si al final del vídeo no te convence mi contenido. Eres libre de volver a quitármelo, si así lo ves. Bueno, pues vamos a empezar. Simplemente nos vamos a dirigir a nuestro lavabo, como te comentaba, importantísimo mantenerlo limpio, purificado. Y además siempre con la tapa cerrada, esto es lo más importante, específicamente y sobre todo durante la noche. Recuerda, son conductos de energía muy muy baja. Y para evitar esta influencia nocturna, cierra siempre siempre la tapa. Porque además es cuando las energías del bajo astral están en pleno movimiento. Muy importante. A lo largo del día también es importante, pero durante la noche todavía más. Tenlo en cuenta. Bueno, pues entonces te vas a dirigir a tu BC en un momento en que tú te sientas súper elevado, poderoso, porque lo eres. Confía porque lo eres. Todos somos igual de poderosos. Solo debemos practicar estas técnicas para saber cómo manejar este poder. Nada más. Pero el poder reside en ti. No lo olvides. Entonces, te vas a ir empoderado a tu lavabo y en el ajo, en el dinte de ajo, vas a escribir deuda pagada. En un costado, aquí vas a escribir lo siguiente. Y en el otro costado, vas a escribir, mira, en un costado lo siguiente. Deuda pagada. Estamos dando por hecho que esa deuda que no nos deja en paz, no nos deja vivir, no nos deja ser felices ni libres económicamente, está pagada, está saldada. O sea, créelo así, confíalo. Y al otro lado, como no, pues vamos a escribir la deuda. Tenemos una deuda. No importa. Deuda que sea. Ya está saldada. Así que pon la cantidad que debes. 1.500 euros, yo he puesto como modo de ejemplo, tú pon la que debas. Pero ni más ni menos. Ni te excedas, ni te reprimas. Es decir, la cantidad concreta. Te aseguro que se te va a dar, pero debes ponerla exacta tal cual. Por un costado, deuda pagada, 1.500 euros. Yo ya desde ya estoy sintiendo que esto no es un ajo, esto es mi dinero. Tengo 1.500 euros en mi mano. Quiero que tú lo hagas así, sigas estos pasos. Convéncete, convence a tu mente subconsciente de que tú ya posees este dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo siguiente. Vas a colocar en tu mano izquierda un poco de canela. Vas a espolvorear un poco de esta esencia que es súper poderosa para traer la prosperidad y abrir nuestros caminos. Espolvoreamos canela. Así no necesariamente tienes que poner demasiada. Con esto es suficiente. Y sobre la canela vas a colocar el ajo. No importa el costado, el que tú prefieras. Cerramos el puño. Cerramos los ojos. Con la energía elevada, sintiendo ese escalofrío en todo tu ser. Debes sentir, si no sientes, no emites. Si no emites, es como nada. No pierdas el tiempo. Emite, siente con intensidad. Dale el interruptor de tu energía para que el universo te escuche y te lo traiga. Siente desde ya cómo esta deuda queda saldada. Eres libre económicamente. Visualízalo como tal, en presente, en primera persona. Ahora, aquí, ya. Y entonces, vas a decir en voz alta. Mi deuda queda libre y pagada. Mi deuda queda libre y pagada. Escríbelo en comentarios. Mi deuda queda libre y pagada. Mi deuda queda libre y pagada. Listo. Lo vas a repetir tres veces. Ahora bien, si no has sentido nada, vas a repetir este ejercicio hasta que sientas en lo más profundo de tu ser que tu deuda ha quedado liquidada completamente. Cuando tú sientas esa paz, esa libertad, ese sosiego, entonces ya está. Y habrás terminado de realizar esta técnica de manifestación. Ahora queda un último paso. Lo vas a lanzar por el VCI. Así, tal cual. Lánzalo y vas a tirar de la cisterna. Y mientras esto se vaya por el desagüe, vas a visualizar cómo tu deuda también se va. Desaparece de tu vida. Cómo esta deuda se transmuta en riqueza, en prosperidad y abundancia que viene directo hacia ti. Así es como debes visualizarlo, así es como debes realizar estos pasos. Fíjate que es muy sencillo, sin embargo, no debes olvidarte de hacerlo así como te estoy mencionando. Es muy importante. Siente esa sensación de alivio, de paz, de armonía en tu vida. Siente como desde ya tu problema económico acaba de desaparecer. De raíz, tus deudas se acaban de transformar en riqueza absoluta, riqueza constante, riqueza infinita, porque eres merecedor de recibir toda esa riqueza y abundancia. Todos somos merecedores de vivir una vida excelente. Lo que pasa es que el sistema no quiere que lo veamos así. Nos quiere pobres, nos quiere ignorantes, nos quiere enfermos. Así es mucho más fácil manejarnos. Así que revelate, haz esto con mucha fe, mucha intención. Y yo te voy a esperar aquí con tus excelentes resultados que van a llegar, por supuesto, de inmediato. Ahora lo que voy a hacer es leerte una cartita. Tengo un mensaje para ti. Vamos a ver si resuenan contigo. Me gustaría que si resuene contigo, lo dejaras en comentarios. Vamos a ver qué es lo que necesitas en estos momentos. Qué es lo que necesitas escuchar de tus guías, del universo. Vamos a ver. Ya lo tengo. Cambia tu vida entera con la gratitud. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Es la regla de oro de toda tu vida, ya sea en tu salud, trabajo, relaciones o dinero. Muchas gracias por estar en este vídeo. Te espero mañana con un vídeo muy poderoso para ti.